La Fiscalía General de la República incineró más de 64 kilos de fentanilo decomisado. El 27 de septiembre, el agente del Ministerio Público Federal, junto con peritos en química y fotografía forense, trasladaron el narcótico a una empresa especializada en Culiacán, Sinaloa, con la colaboración de la Policía Federal Ministerial y la Guardia Nacional. La Fiscalía General de la República ha realizado operaciones similares en el pasado, como la incineración de más de 33 toneladas de narcóticos en Baja California, en Sinaloa y también en Nuevo León, así como la destrucción de más de un millón de pastillas de fentanilo en Sonora.